Música Se acercan los días del mundial y para que no estés fuera de juego, Triángulo Deportivo te explica de manera sencilla y fácil los términos más básicos del fútbol. Música Penal, es la pena máxima que se aplica en el fútbol, ocurre cuando un jugador comete una falta en su área sobre un contrario o toca con su mano el balón. El tiro penal lo cobra un hombre frente al arquero y se ubica a 12 pasos de la portería. Esto se puede efectuar dentro del tiempo estipulado que dura el partido o cuando ya no hay más opción que definir el ganador por la tanda de penales, siendo el triunfador quien logre anotar más. Música